La directiva y usted, hemos escuchado atentamente durante cuatro horas su pronunciamiento y le voy a suplicar que me dé el tiempo suficiente porque en representación del pueblo y muchos dirigentes que no están presentes, voy a dirigirme a la mesa directiva. Por favor, le voy a suplicar. Bueno, quiero manifestarle al señor Fabián Bravo que el reglamento hay que respetarlo. Es un reglamento que rige el desarrollo de esta audiencia pública y como tal no puede haber, digamos, diferencias. Unos hablan tres y otros hablan más. Yo había señalado en el momento oportuno de que a los funcionarios de repente les ha quedado corto el tiempo. Inclusive estaban programados para hablar 30 minutos, pero coordinando con el alcalde y coordinando con el gerente se les ha recortado a la mitad de su tiempo porque están informando del ejercicio fiscal del 2019 al 2021. Yo le voy a pedir a usted, señor Fabián, con la capacidad de síntesis que tiene, haga uso en los tres minutos, por favor. Bueno, hermano pueblo general, muy buenas tardes con todos. Para mí es una pena triste escuchar de maravillas al señor alcalde, pero no nos dice por qué, cuánto ganan los gerentes, cuánto personal de nuestro distrito de Yantaytapo trabaja en la municipalidad, gente del pueblo que no ha dado oportunidad de trabajo durante cuatro años de gestión. Lamentablemente es así. Y le pongo sobre aviso, señor alcalde, no queremos nombramiento, no queremos permanencia en esta municipalidad y en esta actual gestión municipal. Hablamos de obras en las comunidades y me pregunto, ¿qué es por Yantaytamo? ¿Qué es nuestro ingreso de Yantaytamo? ¿Qué es cara que recibe al turismo, que recibe a los turistas nacionales y extranjeros? ¿Qué es de la primera piedra de Aracama, Rubira? ¿Qué es de las obras de saneamiento básico de la obra de Pumabarca, Chocabamba, que hoy en día está paralizada porque ya el presupuesto de 3.600.000, ya lo hay. Yo me pregunto también, ¿dónde está el presidente de la comunidad central que no hace respetar a los hermanos comuneros que trabajan ahí día y día, mañana, tarde y noche para ejecutar esa obra y ahora ya no existe presupuesto? Lamento eso. Quiero acá, señor alcalde, que me manifieste que son de las maquilarias pesadas de la municipalidad como del tractor que usted ha donado a la comunidad de Piscacucho y ahora la comunidad con su expresidente lo han vendido. ¿A nombre de quién han vendido ese tractor que pertenece a la municipalidad visitando Yantaytamo? Por otro lado, señor alcalde, quiero preguntarle a usted que dignamente ha dicho que durante el COVID y la pandemia se ha puesto el chaleco, se ha sobrevivido a la pandemia. Yo pregunto a la población, ¿lo ha hecho, hermanos? ¿Ha apoyado con balones de oxígeno? ¿Dónde está la planta de oxígeno que exige en el pueblo? Amigo Fabián, tiene usted 30 segundos. Hermano de Desarrollo Social, el hermano de Desarrollo Social, que lamentablemente hay gerentes que acaban de asumir responsabilidades y tienen que asumir también responsabilidades. hermanos, hablamos de que estamos trabajando contra la anemia en nuestro distrito. Me pregunto, ¿dónde quedó el programa CUNAMAS, señor alcalde? ¿Dónde quedó esas madres? Señor, amigo Fabián. Yo no manejo el micrófono. Un ratito. Señor Fabián. Señor Fabián. 30 segundos para que concluya. Por favor, quiero terminar. Sí, por eso le digo. 30 segundos para que concluya, por favor. 30 segundos para que concluya. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Por favor, hermanos. Señora, señor presidente de la mesa. Le voy a... Estoy hablando con el debido respeto que se merece. Permítame concluir con el debido respeto como que a usted le he escuchado durante cuatro horas. No creo que cinco minutos más le cueste a usted o dos o tres minutos más. Le voy a suplicar. Concluya, señor Fabián. Hermanos de Ollantaytambo, para mí es una pena que hasta el día de hoy no concluya en esa planta de oxígeno que anteriormente costaba 350 mil soles. Ahora va a costar los 600 mil soles de inversión. ¿Por qué? Por la incapacidad de los funcionarios del área de cotización. Que el papel está botado ahí y no tenemos una planta de oxígeno. Por otro lado, me pregunto, señor alcalde, ahora dice que van a desarrollar el plan de desarrollo urbano. Que ese plan, lo único que ha acarreado mi gente de acá, de mi distrito, son denuncias penales por parte del Ministerio de Cultura. Porque todos los que quieren construir en Ollantaytambo son penalizados y denunciados por el Ministerio de Cultura porque el plan de desarrollo urbano no se encuentra actualizado. Concluya, señor Fabián. Con el debido respeto que se merece. Concluya, señor Fabián. Se le ha escuchado casi el doble ya del tiempo. Más me atrasa y más me confunde. Ahora, dicen que en la municipalidad, hermanos, no hay plata. Van a acalcar Chucónque. Pero en plena necesidad de mi tierra, de mi gente, que sale a las calles para llevar el pan a su casa, la regidora y el flamoso gerente viajero se viajaron al país de Israel con plata de todos nosotros. Y eso no lo vamos a permitir porque yo como presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Ollantaytambo le voy a exigir, señora regidora y al señor gerente que me rinda las cuentas el día de hoy con boleta en mano porque ese dinero merece mi pueblo. Ese dinero merecen las mujeres y los niños de mi distrito. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, amigo Javier. Muy amable por su participación. Señor orador, ante todo, muy buenas tardes, queridos hermanos del distrito de Antistapa. Bueno, a respecto del informe de la gerente de infraestructura, quiero manifestarme lo siguiente. Sobre los proyectos de riego tecnificado, señor alcalde, que nosotros en mi condición de presidente de la Comisión de Ciudadanos del subsector hidrólico río Abra Málaga que representa cuatro comités de regantes, las comunidades Piri, Tancas, Pampayasta y Piscacucho, venimos solicitando este proyecto de riego tecnificado, señores funcionarios, y hasta ahora no tenemos resultados. ¿Por qué? Por la incapacidad de los funcionarios. Se han firmado convenios, los primeros dos convenios para los proyectos de riego tecnificado para las comunidades de Pampayasta y Piscacucho, para los grupos de gestión empresarial, pero lamentablemente ahora hemos escuchado el informe técnico de la ingeniera diciendo que tenemos este presupuesto. Ni siquiera estaba enterado de cuánto presupuesto tenemos. Nosotros como dirigentes hemos gestionado ese proyecto ante el PSI para traer a la municipalidad y esos presupuestos superan los 15 millones de soles, no superan los 10, sino los 15 millones. Y nosotros, como dirigentes, no podemos permitir que esos proyectos por la incapacidad de la municipalidad se vayan al tacho. No, señor. Haga el PSI Lima, dice. Que se cumplan esos dos convenios que se han firmado. Si no, no vamos a dar paso libre a los demás proyectos. Entonces, señor alcalde, señores trabajadores de la municipalidad, por favor, demuestren su capacidad. Si no tienen capacidad, ¿para qué se ponen a trabajar en la municipalidad? Por favor, señores, si no nos dan solución, ya he presentado mi oficio solicitando a la audiencia el informe técnico de los funcionarios y tanto con los funcionarios del PSI que nos reunamos acá en el salón con el historial para que nos expliquen qué es lo que está pasando con estos proyectos. Caso contrario, si no se da gente de esta semana, señor alcalde, señores funcionarios, nosotros de las comunidades del piso del valle, los agricultores, saldremos en pie de lucha. Haremos nuestro paro correspondiente para hacernos respetar. Ya basta, señor. Ya basta. Por favor, los agricultores, ¿en dónde estamos? ¿Qué somos nosotros? Nosotros traemos proyectos que otras instituciones del Estado. En vez que nos agradezcan, nos ponen a un lado. Por favor, señores, tenganos en cuenta y de una vez que esa gente de esta audiencia que estamos solicitando y lo suplico, le voy a suplicar al señor asesor jurídico que por favor que tomen en cuenta esa solicitud que estamos presentando. Correcto. Si no, nos movilizaremos y daremos el paro correspondiente y cerraremos la municipalidad porque se tiene que respetar todo el sacrificio de los dirigentes de los regantes, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Al micrófono, por favor. Señor alcalde de la municipalidad de Estite Oriante y Tambo, señor José Ríos Coronel, señor, a los autoridades, a los regidores, a los quechuape no es de Mendoza, como campesinos de Romero de Romero de Sondor Bayo. Porque se van a tener mi compañero, señor alcalde, cancha no hay copas en la barra y caran. Porque se van a con la chai cancha que hayan que hayan a los compañeros. Es así que quija que se compañero alcalde José Ríos Coronel. Porque nosotros no hay copas que hayan que no hay copas que hayan que acompañan el señor José Ríos Coronel. Porque nosotros respetamos el caipo. Y ¿Qué pasa? Porque está bien, gracias a Dios, nosotros estamos en el Alpacában, gracias a Dios, nosotros estamos contentos que hayan el señor José Ríos Coronel. porque el carretel apas que más ya la cuestión y transporte y comunicación cada día vamos a carlos diarios no ha alienta 30 gracias a ellos de alpaqueros gracias Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Muy bien. Hemos tenido la participación de cinco oradores. Ahora le corresponde el turno, como está establecido, después de cinco participantes, dar la respuesta correspondiente al alcalde de la Municipalidad Distintado de Antena. Señor alcalde, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que en la misma pregunta hemos hablado con el señor Alberto Sota, que vamos a ordenar todo de la estación, y eso ya está planificado, pero a todos vamos a ordenar. Hay que ordenarnos, hay que dar ejemplo a los visitantes, a nuestro pueblo, a todos los visitantes que vienen nacionales y extranjeros. Solo así vamos a poder mejorar también el servicio y ganar también un poquito más de economía. Eso está claro. El señor Genaro Galdo. Romir Arahama. Sí, pues, yo le digo la realidad acá, pues yo no tengo por qué esconderme ni poner mi cara a un lado. Efectivamente, yo casi interdiario discuto, peleo. Yo no tengo la culpa que el gobierno nacional cambie a ministros, a directores, a funcionarios. Cuando ya está listo, ya el expediente con presupuesto. Justamente, por el cambio que hicieron al director de Pro Vías Nacional de Cusco, ingeniero Jaime Guamán, esta obra de Romir Arahama está demorando un montón. Porque él, tomamos una reunión en el Ministerio de Cultura con la directora, con el gerente municipal y el señor ingeniero Jaime Guamán. Y el Ministerio de Cultura le dice, señor Ministerio de Transportes, preséntame una propuesta. ¿Con qué material vas a ejecutar esa andenería? ¿Qué es un lugar delicado? Y este señor se capricha, dice, no, en mi proyecto ya existe aduquinao. Y el Ministerio no acepta aduquinao. Hay otro tipo de material que es delicado para este tipo de andenerías. Entonces, ¿qué debió hacer el señor ingeniero de transportes? Él debió contratar una arqueóloga y presentar un expediente. El arqueóloga tenía que hacer un estudio técnico y presentar el expediente. Y ahí, presentando el expediente, de repente, mencionar con qué material se puede ejecutar esa obra. Así como se ha ejecutado del kilómetro 3 al kilómetro 6 de Pizjacocho, que también es andenería. Entonces, eso es lo que hasta ahorita está arrastrando y está demorando. ¿Por qué? Porque, mira, ahora el ingeniero, ¿qué hace? Manda un documento a Lima, a Estudios y Proyectos, donde ellos deben de modificar y ellos deben de indicar con qué material se va a hacer. O sea, está equivocado el señor. ¿Yo qué lo puedo hacer? ¿La voy a pegar? Ya le he amenazado, ya le he dicho ya. Si no ejecutas, me iré pues como dirigente al gobierno nacional, aprobías nacional. Entonces, ¿cuánto tiempo está pasando? Enero, febrero, marzo, abril. Si es que el municipio directamente ejecutaría, sería muy diferente. Hace rato nosotros hubiéramos ejecutado, pero no tendríamos presupuesto para todo. Por eso hemos hecho gestión, aprobías nacional, porque es su competencia. Queda claro. Quiero informarles al respecto de los gerentes. ¿Cuánto ganan sueldo? A veces estamos equivocados, tenemos que conocer. Su sueldo de los gerentes está estipulado de acuerdo a la norma. El alcalde no pone precio, sueldo de los gerentes. Nadie puede poner precio. Ya está establecido por norma, ¿cuánto deben de ganar? Si un gerente, sobre esa norma que está establecido, aumenta un sueldo, la Controlaría de inmediato interviene. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién al alcalde pone sueldo? No es así. ¿El gerente municipal cuánto gana? 5.500. El gerente municipal. Y de acuerdo a su experiencia y previo su currículo. Hoy día nadie puede ser gerente si no tiene un currículo en gestión pública. Y si no me creen, pregunten al OSI, pregunten a la Controlaría. ¿Cómo trabajan los gerentes? ¿Y a qué personal se le contrata? En todos los municipios. No solamente en Oriente Itam. Entonces, esto es claro. No podemos comentar, tal vez, decir de que cuánto gana. Y es más, quiero indicarles, en plena pandemia, nosotros debemos reducir sueldos a los gerentes. Y algunos renunciaron, por lo que es reducir sueldos. Por ejemplo, presupuestos. La señorita llevaba presupuestos y contabilidad. Porque no podía contratar contabilidad, contador, porque no alcanzaba presupuesto para pagar. Igual el gerente municipal. El gerente municipal hasta ahorita lleva administración y gerencia municipal. Y así como muchas gerencias, se le ha reducido sueldos, se ha disminuido. ¿Por qué? Porque teníamos que entrar a una situación de, de repente, de evaluar, porque no alcanzaba para sueldos. Entonces, a veces las cosas, que quede claro ante nuestro pueblo. Acá no podemos engañar ni tapar nada. Ahora, Puente Calicanto. Hace poco ya hablaba. Efectivamente, Puente Calicanto es, pues, pro vías nacional. Hay expediente técnico de Puente Calicanto. Hay expediente técnico de acá de ingreso de 100 ventanas. Pero, para ejecutar esta obra, tenemos que sacar un permiso de pro vías nacional. Tú no puedes intervenir en un trabajo donde es la competencia de pro vías descentralizado nacional o que sea competencia de gobierno regional. Por eso, el puente, hasta ahora estamos esperando. Ya les he dicho, hemos armado rápidamente para hacer un convenio con pro vías nacional. Hemos hecho, en sesión de consejo, aprobamos el convenio. Y eso ya lo hemos emitido a pro vías nacional para que nos autoricen para la intervención el ingreso y rumir a la cama. Y esto por obras por impuesto. Queremos hacer. Entonces, este puente, una vez, si nos autoriza, lo vamos a hacer, pues. Ustedes creen que haciendo paros, movilizaciones, pro vías, fácil, te va a decir, ya mañana intervenga. No es así, hermanos. Existen normas, leyes. Entonces, creo que todo el trabajo se hace por gestión y coordinadamente con los regidores y con los funcionarios. Aquí no podemos acosar, hablar cosas fácilmente de todo. No, claro, están en su derecho, están en su derecho. Nosotros también tenemos que responder a todo lo que nos dicen. Quiero responderle al señor Fabián Bravo. Acá quiero responder, claro, a las cosas. No tengo nada que esconder, nada que decir. No, tampoco, no soy de las personas, de ofender a las personas. Yo soy muy respetuoso en mi persona, en mi forma. Yo respeto al mayor, al menor, a todas las personas. Creo que de los gerentes, ya lo he explicado. El señor Fabián Bravo, creo que, no sé si conoce las normas, no creo que conozca. Por eso dice, ¿cuánto ganan los gerentes? Está estipulado, por norma, por ley, cuánto ganan los gerentes. Y si no, si tiene duda, venga a la municipalidad. Y tenemos también consulta amigable. Ahí está, en portal. ¿Cuánto ganan los gerentes? Ahí está todo. No tenemos nada por qué esconder. Además, el alcalde no pone el monto de sueldo a los gerentes. Así es que, está claro, está claro de los sueldos a los gerentes. Ahora me dice, ¿qué profesionales oyantinos? Eso yo también me pregunto. Yo muchas veces he preguntado. Profesionales oyantinos, como pide la norma, la Controlaría, que hagan ingenieros, civiles, arquitectos, contadores, economistas, que tengan experiencia laboral, que hagan trabajado en gobiernos regionales, muchas municipalidades, y además, la norma pide que un profesional debe ser graduado, titulado, con maestría y con experiencia en gestión pública. Así pide la norma, la OSI, pide la Controlaría, para contratar al personal. Si un oyantino viene, yo tengo acá mi, mi FEI, acá tengo todo lo que, mi experiencia laboral, por supuesto, yo lo contrato. ¿Por qué tendría miedo? Yo lo contrato. Yo además, nunca he mirado a nadie. Y esta gestión, están trabajando muchos jóvenes, ni siquiera les conozco, a muchos, a las personas mayores, sí les conozco. Pero están trabajando. Así es que, hay jóvenes profesionales que están ahorita trabajando en la municipalidad, oyantinos, de las comunidades. A veces hago rotar cada tres meses, a veces, a veces rota. Ahorita, por ejemplo, este, ya este mes, falta poco, que van a cumplir tres meses, lo que están trabajando en la academia de fútbol, en turismo, que hemos hecho proyectos. y ya otro personal, ya también va a entrar. Y así, tenemos que dar la oportunidad a todos. Pero esos jóvenes, tienen pues, su estudio, terminado en diversidad, pero tienen su bachillerato. Pero no lo pueden poner como un funcionario, pues. No me permite la norma. No lo puedo poner un gerente. Y ustedes se darán cuenta, no aquí en esta gestión. cuando venga el próximo año el alcalde, ahí lo van a comprobar. A ver si el alcalde, que venga, que lo ponga cualquiera, como gerente. Y si le permite la norma de ley. y todo está claro. Ahora me habla del tractor, lo que se ha donado a la comunidad de Piscacucho. El tractor sí estuvo en el almacén, hace muchos años. y el tractor no era operativo nada, estaba así. Hace muchos años votado. Entonces solicitan la comunidad de Piscacucho, el presidente, solicita el presidente de la comunidad. Y se le ha dado en donación, previo de un sesión de consejo aprobado. Y estipula la ley. Cuando es donación, es de ellos. Cuando es sesión de uso, ese es para que devuelvan. Además, ese tractor, ellos cuando llevaron, ellos habrán hecho arreglar, habrán llevado a los mecánicos, cuánto habrán gastado. No sé. Porque se ha encontrado en donación de acuerdo a ley. Y si no me creen, pues pueden denunciar. ¿Está claro? No tengo nada que esconder. Ahora me hablan de planta de oxígeno. Efectivamente. Sí se ha demorado planta de oxígeno. Sí está demorando. Aquí hemos recaudado el pueblo apoyado. El pueblo ha puesto su granito para la planta de oxígeno. Ese dinero recaudación el municipio no ha manejado ni un solo. La comisión lo ha utilizado. El padre Lucas y el Fabián Bravo. Ellos han utilizado ese dinero. Ahora, ellos son los que han comprado materiales todo para el local el centro de salud. El centro de salud que estamos terminando nosotros la infraestructura para instalar planta de oxígeno. ellos. De eso ellos tienen que rendir cuentas. No yo. Ellos. Nosotros hemos asignado con expediente técnico y está justificado el monto para comprar para comprar la planta. Ahorita está en proceso la planta está en proceso ya. Y el local y la infraestructura lo están terminando en el municipio ahorita. Están trabajando. Y tenemos una residente una arquitecta que está a cargo. Hay un supervisor también que está controlando. Acá no tengo nada que esconder. Pero quiero dejar porque las instalaciones que vamos a terminar ahí hemos hablado con el con el director con el de centro de salud este de el gerente de clase con el médico gerente hemos conversado ahí ellos mismos dijeron acabando este local que estuvo hace tiempo abandonó ese local hace muchos años aquí vamos a hacer salón de repente hospitalización o sala de partos o de repente atención al público pero eso lo vamos a dejar nosotros que posiblemente en dos meses estamos terminando y vamos a invitar al pueblo para inaugurar y vamos a inaugurar y lo vamos a dejar ahora Cunamás yo no le he hecho desaparecer a Cunamás yo no estaba en contra de Cunamás hemos buscado locales a mí me han echado la culpa de que yo le he hecho desaparecer Cunamás porque Cunamás el que ha alquilado el local era la comunidad el presidente muchas veces a mí me ha notificado me ha dicho así Cunamás vamos a desocupar entonces yo le dije ¿dónde voy a llevar Cunamás? hemos buscado locales aquí y hemos buscado a través del gerente de desarrollo social yo le doy el encargo para que busque locales hemos ido a Mascabamba no sé qué tratos han tenido creo que los presidentes dijeron ya no vamos a alquilar o más querían cobrar o menos tiempo querían alquilar para menos tiempo pero Cunamás decía no yo necesito para tres años entonces ahí quedó pero hasta ahorita seguimos buscando si sería bueno si como el señor Fabián Bravo como frente defensa nos ayuden pues a buscar un local y nosotros alquilemos yo no me hago problemas de Cunamás yo no tendría por qué tratar mal a Cunamás sabemos que las señoras para trabajar dejan sus hijos y necesitan entonces creo que está claro si usted me ayuda a conseguir un local yo lo alquilo y ahorita puedo decir al gerente de desarrollo social que tome las acciones no está el gerente ya ya perfecto ahí está el gerente entonces acá podemos hablar de las cosas claras ahora plan de desarrollo urbano creo que hemos hablado plan de desarrollo urbano el arquitecto ya lo ha dicho falta actualizar pues hace 8 10 años no sé cuántos años ha estado desactualizado este plan de desarrollo urbano entonces yo qué le he explicado porque para actualizar se necesita un presupuesto porque esto podríamos actualizar hace rato el 2020 el 2021 pues por la pandemia no se podía asignar un dinero porque no había ahora este año hemos asignado dinero y lo está trabajando ahorita el arquitecto en este plan de desarrollo urbano para poder ordenar nuestro pueblo entonces claro ahora el viaje a Israel eso tiene que justificar la señora regidora el señor gerente porque esta ha sido la invitación del gobierno de Israel y esto es reembolsable este este dinero el gobierno de Israel ellos rienten sus cuentas y reembolsa porque existe un documento aquí no lo ha propuesto el alcalde para aquellos viajes de paseo no tampoco no estamos malutilizando la plata del pueblo porque ese dinero se van a reembolsar y en su momento con documento cuando van a reembolsar se lo va a demostrar al pueblo lo que el gobierno lo que el gobierno dice lo que va a devolver entonces aquí no podemos estar hablando comentando algo que primero hay que enterarnos entonces es claro hermanos no tenemos nada que esconder gracias señor moderador muy bien muchas gracias por la participación a la participación